Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estoy en la estación de Cucuyú, del ramal Urquiza a Rojas, así que bueno, ahora les voy a mostrar toda la estación a todos ustedes, ¿eh? Cucuyú, ahí vamos. Bien amigos, acá arrancando el video, tratando de rastrear las vías de este que era el servicio del ferrocarril general Urquiza. Acá entrando la estación ya para ver el nomenclador, hay dos nomencladores, o sea, dos carteles. Estoy en el partido de San Andrés de Giles. Bueno, y alguna que otra había orrieles perdidos y enterrados, y otras tapadas por el pasto, en esta vieja estación inaugurada, allá por el principio del 1900. Pero las tierras donde se construyó la estación fueron donadas en 1898, estamos viendo lo que era el viejo andén, no el principal. Fueron donadas las tierras, como les decía, por Simón de Cucuyú, que vivió entre 1824 y el 1900, lo cual da origen al nombre de la estación, obviamente, y también del pueblo. Por acá pasaba el Federico, que era el servicio que salía de Federico Lacroze hasta la ciudad de Rojas. Y le reitero, estoy en el partido de San Andrés de Giles, acá en la provincia de Buenos Aires. Un predio muy grande, una ciudad que es básicamente con su trabajo en ladrillo. Cuenta con 550 habitantes aproximadamente, un pueblito chiquitito. De ruta 7 son unos 4 kilómetros y medio. Ahí estamos viendo lo que era y sigue siendo la estación, obviamente. Y como siempre, la Virgen de Luján acompañando a todas estas estaciones. Y bueno, como se habrán dado cuenta, actualmente no hay servicio de ningún tipo, ni de pasajeros, ni de carga, ya que sus vías están todas tapadas prácticamente. La última vez que pasó un servicio de carga fue en 1998. Y de pasajeros en 1993, cuando, bueno, el gobierno de turno dio la orden de clausurar todos los ramales, en especial los de larga distancia. Y acá seguimos mirando un poquito lo que eran las vías. Y acá hay un predio muy grande donde todos los noviembres de cada año, en el mes de noviembre, se celebra una gran fiesta para los habitantes de acá del pueblo, en especial a los trabajadores del ladrillo. Cucuyú queda entre las estaciones de Ruiz y San Andrés de Giles. Así que bueno, nos dimos una escapadita para que estas estaciones no queden en el olvido y le seguimos dando vida desde acá. Y como siempre les digo, el objetivo es siempre es ir aprendiendo entre todos, o sea, ir conociendo. Así que si te gusta el video, dale like, apoyanos con tu corazoncito en Tik Tok y con un me gusta el pulgar para arriba en la cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube, el Profe del Tren. Así seguimos manteniendo vivo todo esto, ¿eh? Bueno, los voy a dejar con algunas fotitos que pude tomar también, agradeciendo también a la gente que está viviendo en el lugar que nos permitió hacer este informe. Así que bueno, será hasta la próxima. Cucuyú, lo queremos un montón. Queremos estas estaciones. Y bueno, amigos, cuídense mucho, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gracias.